¿Sabes cuánto dura nuestra basura? Una semana, hojas de plantas, ramas y pasto recortado. Cuatro semanas, restos de comida que dejaste en tu plato. Ocho a doce meses, servilletas, hojas de cuaderno y otros materiales de papel y cartón. Uno a dos años, colillas de cigarro. Cinco años, chicles. Treinta años, envases de leche fabricados con cartón, plástico y aluminio. Cuarenta años, ropa de poliéster o nylon que ya no usas. De diez a cien años, latas de refresco. Todo depende de su grosor. Cuatrocientos cincuenta años, botellas de plástico. Quinientos años, pañales, llantas de auto y bicicleta. Ochocientos años, popotes. Mil años, vasos y platos de unicel. Pilas, juguetes de plástico. Cuatro mil años, botellas de vidrio. Platos y vasos rotos. Pero si están enterrados, solo mil años. Otra vez. Estoy en la cien. Soy de la ciencia. Estoy en la ciencia.